Hola, buenas, soy Pepex y hoy estamos de regreso con un nuevo vídeo de Ark el día siguiente del mejor día que hemos tenido en Ark el día perfecto el del capítulo anterior en el que no nos salió nada mal, cosa que es extraño y sobre todo que de un capítulo al otro han sobrevivido los pájaros que teníamos eso es un récord es un gran avance para nuestra vida y además vamos a encontrar unas cuantas sorpresas más que van a hacer que ese día realmente haya sido el mejor con un pedazo de foco de luz que tengo ahí no sé por qué en las casas de metal el sol entra se mete dentro y nos calienta a todos pero vamos a ir al objetivo de hoy el objetivo de hoy era del siguiente vídeo al anterior era ya colocar las torretas y es por eso que estuvimos buscando perlas para poder crearlas porque nos hacían falta para los para los electronics ok antes de empezar está amaneciendo pero yo sabía que había que aprender varias cosas antes de poder digamos aprender la torreta entonces vamos a ir aprendiéndolo hay que aprenderse el assault rifle antes del assault rifle el long neck rifle esto va a estar esto va a estar no muy lejos me imagino aquí no aquí no aquí no 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 tampoco bien desapareció el long neck rifle se acabó el capítulo de hoy no se pudo hacer la torreta no si que lo encontraremos en algún lugar aquí tenemos pero espérate porque antes de esto hay que aprender el fly gun estamos hablando que la torreta me pide 40 puntos y para hacer la torreta nos pide 80 cosas a sus x puntos cada cosa es decir instantáneamente pobre de puntos yo no se porque tengo que aprenderme por ejemplo el fly gun este antes de la torreta esto es bien 6 puntos gastados bien no se porque esto es una pistola de una pistola de bengalas pero oye lo que hay después el 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 rifle este que 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 se perdió en serio no pues estaba al lado o sea a ver a ver a ver a ver este es o sea nos hacen aprendernos todas las armas madre mía y aquí está el asado el rifle aquí está 24 puntos no sé cuánto me ha gastado el otro pero por fin podemos ya crear la auto torre bien antes de craftearla os voy a enseñar ya que es de día unos pequeños avances está temblando el mapa pero está todo controlado porque mi compañero juan cuando lo abandoné después de buscar las perlas encontró dos amigos un amigo llamado brontosaurio nivel 87 nada mal y encima está a punto de subir de nivel y un amigo que quiero que estáis viendo un pedazo de t-rex es precioso además nivel 171 esto es increíble este carno nivel 118 que creo si no me equivoco mucho que lo cogí yo pero bueno aquí tenemos una caca lo malo de tener estos animales en la puerta de casa es que si lo tenemos en modo wandering es decir en modo vigilancia o sea que estén paseando va a temblar todo el mapa así que yo creo que sale casi más a cuenta tenerlos quietos y en agresivo por si viene alguien que les ataque pero bueno de igual tampoco nos va a molestar mucho en el día de hoy hoy es un día caluroso del carajo pero bueno hoy va a ser el vídeo cortito el objetivo es colocar la torreta y va a ir exactamente aquí arriba en este hueco que no hay pinchos esperemos que se pueda hacer ahí está mi compañero Juan en paz descanse ahí y vamos a crear la torreta ahora mismo porque si mal no recuerdo creo que Juan como estamos viendo dejó los elementos preparados para simplemente llegar y que ya no se puede hacer la torreta a estructuras estructuras eléctricas el generador de defensa me encanta hace falta mucho cemento impaste y mucho metal yo esto no lo tenía pensado amigos que diría por lo menos por lo que me dijo Juan de que estaría ya todo listo todo preparado y no es así va a ser esto un pequeño problema porque porque metal no tenemos tanto hace falta 150 de metal tenemos 41 ahí y no tenemos más metal esto ha sido un cambio radical en la vida para hacer el el cemento impaste si que lo vamos a tener medio fácil esto ya me 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 ha cambiado bastante la idea yo tenía yo tampoco tengo hoy mucho tiempo tenía pensado hacerlo rápido todo pero veo que está un poco más difícil muy bueno vamos a ver chitín hay rocas no van a haber así que voy a tener que ir a por rocas porque no voy a tener la suerte a la cual he abierto ese este tampoco dispone de rocas vaya por dios vaya por dios voy a hacer un pequeño corte voy a ir a por rocas y yo creo que tendría que ir a por metal es que ha sido un cambio importante voy a hacer un pequeño corte y voy a intentar tener los materiales necesarios y ahora vuelvo bueno he llegado donde puedo encontrar el metal tenemos unos 40 por tanto de metal nos hacen falta uno hace falta 150 lo cual necesitamos unos 200 de metal de este y lo malo 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 es que este pájaro apenas tiene peso si fuese un un argentavis pues si que de un solo viaje lo conseguiríamos pero con este pájaro me da a mi que no llevo 150 pero ya tiene el peso máximo es decir es que este pájaro es una basura pero yo ahora me subo le añado el peso y ya no se puede mover tengo que fraccionar y pues llevarme de hacer dos viajes creo yo dos viajes y a esta velocidad oh petas por no decir otra cosa voy a tirar esto y voy a tirar el charcoal a ver si así gano algo voy a tirar un poco más de metal voy a tener que hacer dos viajes bueno por lo menos he mostrado uno ahora cuando consiga el metal suficiente regresamos bueno he encontrado un poco de chitín pero quiero un poco más y estoy aquí profundizando un poquito en la selva a ver si me ataca algún mosquito o alguna mosca o alguna mosca queda en chitín pero obviamente cuando yo necesito que salgan no salen es decir cuando el objetivo es ir a por un animal o a por metal ahí escucho yo cuando volvemos a por otro objetivo salen las moscas y los mosquitos vamos pero claro cuando el objetivo es moscas y mosquitos no pues sabes me la voy a jugar además escucho hay raptors escucho animales salvajes yo creo que entre el que tenemos en casa me ataca y no va a ser una mosca por lo menos ah bueno es un hilo vale a ver donde he dejado yo mi pájaro ahí está me está extraño que no la hayan atacado o no se la he intentado comer bueno vamos a ver si de este modo tenemos suficiente chitín y ya se está cociendo el metal por así decirlo vamos a ver que tal va nuestra suerte vale déjame decir no tiembla es que no me gusta nada cuando los animales están en grandes caminos y la pantalla me tiembla vale vamos a poner aquí el chitín que he encontrado 59 la verdad que no si 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 da así pues vale solo creo que vamos a tener que esperar a que se haga el el metal tenemos aquí 20 más 20 20 y aquí tenemos vamos a sumarlo tenemos 61 nos hacen falta 150 es decir nos hacen falta 90 pongamos o sea 145 trozos de metal más no hay tanto así hay bueno pues voy a hacer un pequeño corte y cuando esté el metalcito regresamos y acabamos la montura o sea la construcción de la torreta bueno acabo de dejar 130 metales aquí vamos a comprobarlo que he visto que eran 140 no 150 así que nos faltan 10 he puesto los dos hornos a funcionar para que vaya el doble de rápido que ya lo podría haber hecho desde el principio nos faltan 10 este nos da 2 este nos da otros 2 me imagino ahí se ha aparecido otro a este nos va a dar ah no aquí uno más ya son 5 los que llevamos con el que hay aquí van a haber 6 esto ya va a ser rápido acaba de amanecer lo cual es bueno porque así podemos colocar la torreta de día y el metal va a ir justito justito que llevo 7 hace falta solo 3 más 3 más y por fin de una vez por todas vamos a tener la torreta ahí ha salido otro con que aquí haya uno estamos vaya aquí está este y aquí está el último definitivo son 10 son 10 apago y apago perfecto pues se acerca el gran momento se acerca el momento de la victoria el momento de la tranquilidad en el momento en el que pongo los 140 de metal enciendo la máquina estructuras eléctricas defensivas y creamos la torre se crea rápido y no cuesta para nada o sea y los materiales no son tan más rápidos me encanta tienen un que hace que hablan mucho tienen una duración no creo que pueda ponerla así arriba desde aquí y aquí no interesa la vamos a colocar ahí en el techo como antes he dicho para ello vamos a precisar de el gran tamaño de nuestro de nuestro T-Rex lo cual como no para quieto es muy difícil de coger amigo oye tío oye si estaba en tu barriga aquí está vamos a dejar el T-Rex aquí vamos a quitarle la la opción esta del no del del wandering este si lo quitamos eh wandering 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 eh wandering lo vamos a poner en pasivo no sé yo no creo que así no me funcione es que no creo que se empiece a a correr ese puente para disable aquí tenemos un poco hacia atrás y aquí aquí madre mía que bonita vamos a poner dos así la voy a poner un poco al lado primero vamos a poner aquella ahí apuntando hacia afuera ahí quedó bien madre mía caca hay que hay que cargarle y demás así que tengo que acercarme un poco quítate el carno aquí joder mía que follón se están montando no tiene sitio el carno para meterse aquí vale si me salgo de aquí no 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 vale si yo salgo de aquí no me tiras aquí estamos déjame saltar déjame saltar oh jajidoso no es fácil es que ni siquiera ya en el punto de gestión es fácil bueno aquí no tiene poder no tiene balas eso se lo vamos a meter ahora mismo mientras me bugueo mientras me caigo al suelo no se me cierra el menú si parece que no funciona porque me he caído un tonto del culo bueno vale 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 puedo hacer al inventario aquí aquí si las flechas no perfecto vale balas o sea que he hecho flechas para nada por lo visto me encantó bueno la torreta está se va a encargar mi amigo Juan de lo que del resto de ponerle el cable y demás yo lo voy a dejar hasta aquí porque no tengo nada de tiempo esto lo voy a poner de nuevo en agresivo que me imagino que estaría y en que se dé un paseo y listo hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy con la torreta ahí arriba con el t-rex con el bronto todo una locura dale me gusta por este pedazo de vídeo y suscríbete para no perderte los grandes avances muy gracias por pisarme t-rex y nos vemos en la siguiente adiós chau